hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ricardo león para los que no me conocen y hoy nos encontramos acá en la ciudad de valdivia hola amigos espero se encuentren bien en este momento ya estamos en el aeropuerto de acá de santiago de chile y es que vamos a realizar un viaje al sur de este país vamos a descubrir increíbles paisajes que esconde esa zona y quiero que me acompañen a realizar este increíble viaje amigos ya estamos en la ciudad de valdivia bueno en este momento en el aeropuerto que funciona para esta ciudad y esto queda en la región de los ríos de acá de chile y quiero mostrarle un poco de lo que es el aeropuerto es un aeropuerto algo pequeño pero creo que es lo suficiente para esta hermosa ciudad al llegar al aeropuerto valdivia lo más común es tomar un taxi que lo trasladará hasta el centro de la ciudad donde se encuentran la mayoría de los hoteles la duración del viaje desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad es de aproximadamente unos 25 minutos y ahora después de recargar energía con esta comida vamos a continuar conociendo la ciudad de valdivia en este momento vamos caminando hacia la costanera ahí le vamos a mostrar diferentes lugares turísticos que pueden venir a conocer si en algún momento visitan la región de los ríos y específicamente la ciudad de valdivia les cuento que la costanera es una avenida se podría decir que recorre prácticamente todo el río valdivia me comentan que eso que se ve en aquella parte es una fábrica de barcos los cuales son utilizados acá en los ríos de valdivia pero también son transportados a otros lugares de chile y quizás el mundo si saben si estos son llevados a otros países por favor déjenmelo en los comentarios para venir a valdivia tomamos un vuelo desde la ciudad de santiago éste tiene una duración aproximadamente de una hora el costo fue de 35 mil pesos aproximadamente unos 45 dólares ahora nos encontramos en el mercado fluvial vamos a conocer sus precios y qué es lo que venden acá en este lugar esto en el mercado fluvial en el que se puede comprar comida de mar frutas verduras entre otros alimentos y también recuerdos como llaveros y demás souvenirs de acá de la ciudad y ahora llegamos al péndulo de valdivia éste está ubicado bastante cerca del mercado fluvial que se encuentra en aquella zona así que con pocos pasos podrás llegar a visitar varios lugares turísticos de acá de esta ciudad también justo detrás tenemos los muelles para tomar los tours que te podrán llevar a recorrer los ríos de acá de valdivia ahora llegamos al museo naval submarino de acá de la ciudad de valdivia es éste que podemos ver en el fondo éste fue construido en 1971 en escocia a solicitud de la armada chilena y fue transportado hasta chile en 1976 estuvo en funcionamiento durante 25 años cuando fue dado de baja en el año 2001 y fue adquirido por la municipalidad de acá de valdivia para ser utilizado como un museo naval lamentablemente en este momento se encuentra cerrado por lo que no podremos acceder en este lugar podemos encontrar toda la información de cómo era su funcionamiento su velocidad máxima además también conocer las armas que eran transportadas en este lugar vamos a navegar por los ríos de valdivia este tour tiene un costo de 5 mil pesos por persona y una duración de aproximadamente una hora así que acompáñenme a realizar esta nueva aventura de la ciudad de valdivia Nos encontramos en la cervecería Guzman, acá en la ciudad de Valdivia. Acompáñenme a conocer este increíble lugar y esta fábrica de cervezas muy conocida acá en Chile. ¡Suscríbete al canal! Vamos saliendo de acá de la cervecería Guzman. Lamentablemente no pudimos realizar el tour que antes estaba disponible acá en este lugar. Pero pudimos probar varias de sus cervezas y también hacer algunas tomas que les estuvimos mostrando en este video. Nos comentaron que los tours estarán disponibles para el público a partir de enero del 2022. Si es que sigue mejorando la situación de la pandemia acá en Chile. Y ahora nos vinimos hasta la localidad de Niebla, acá en Valdivia. Está como unos 30 minutos desde el centro de Valdivia y se puede encontrar una increíble vista. Además en aquella zona hay un castillo que vamos a ver si podemos grabar algo. En este lugar está el museo de sitio Castillo de Niebla. La gran mayoría de los lugares turísticos para el día de hoy se encuentran cerrados debido a la pandemia. También en este lugar hay una iglesia llamada Iglesia San Antonio de Niebla. Por lo que podemos leer acá se realizan misas los días domingo a las 2 y 30. También hay un cuerpo de bomberos que debería funcionar para esta localidad. Que después de haber visitado el sur de Chile en esta oportunidad la ciudad de Valdivia. La verdad es que he quedado bastante impresionado. Quiero invitarlos a que visiten este país. Además que visiten el sur de acá de Chile. Y puedan recorrer y conocer estos hermosos paisajes. Y ahora nos vinimos hasta las costas de Valdivia. Y es que estamos en los Molinos de Niebla. Esto está ubicado a unos 20 kilómetros al oeste de Valdivia. Y en este lugar puedes encontrarte el mar y una increíble vista. Además en este lugar se pueden encontrar restaurantes donde puedes almorzar. Donde puedes pasar el rato. Como también algunas lanchas en las que puedes dar un buen paseo. Es increíble como se puede ver el reflejo en la arena. Todo el reflejo del cielo. Amigos y desde acá desde Niebla me despido de este video. Pero no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal. Además que le den like a este video y activen la campanita. De esa manera podrán enterarse cada vez que realicemos un nuevo viaje. Acá en Chile o por cualquier lugar del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!